¿Hacés desayunos para pagar tu viaje? Correcto, sí. Muy bien, muy bien. Ahí vemos las fotos. ¿Qué exquisiteces haces? ¿Cómo? ¿Qué haces? ¿Qué preparás para vender? A la mañana, cuando voy a la mañana, hago café, café con leche, té, más de cocido y té, hierbas a limón. Y para comer, si no, hay galletas, avenas, manzanas, verduras, si no, están las donas. Hay de chocolate blanco y de chocolate negro. ¿Y quién te las cocina? ¿Quién te las prepara? Lo hago yo, con mi madre y también con mi hermano. Se ven recontra apetitosas, se ven súper sabrosas. Mateo, yo te hago propaganda, ¿viste? Sí. No solo se ven. Ah, son ricas, son ricas. Sí. Y estás juntando plata para tu viaje. Correcto, sí. Y nos vamos a chupar, entonces, bueno, tienen que vender muchas cosas. Sí, 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 sí. ¿Tu mamá tiene trabajo? ¿Tu familia tiene trabajo? Sí, sí, sí. ¿Y esto lo hiciste porque, bueno, te lo querés bancar vos? Sí, no, para ayudarlo más que todo, porque si bien, como también pagan, pero, bueno, solventar el gasto. Está bien, está bien. Este, ¿estás vendiendo bien? ¿Cómo va la venta? Bien, por suerte, pudiendo juntar la plata y espero poder llegar bien. ¿Vendes a buenos precios? Ojo, eh, no... No sé, vendo a 40 las galletas de avena, 40 las bolas, sino que cada vez me está 40 y con ellos 45. Muy bien, muy bien. Aparte, estás muy coqueto con tu uniforme. ¿Cómo te va en el colegio? Bien, por suerte. No me va mal. ¿Alguna materia abajo? Una con 6, con 8, que aprobamos con 7 nosotros. ¿Y qué materia es? Latín. ¡Oh, res non verba!